Bien, sí, es otra muestra más aquí en la Dirección de Turismo, en la Sala de Dioramas. En este caso en particular, es una muestra de la fiesta plástica que le dijo Sandoval. Está haciendo su nueva muestra de varias obras nuevas, más allá de que hay algunas post-pandemias, como lo dijo, que fueron presentadas en el año 2012. Pero aquí hay mucha realidad de obras, obras nuevas, y bueno, ¿será quién y él? ¿Cuáles son las obras? ¿Qué puede ser? Bueno, sí, una serie de obras que hice durante la pandemia, y bueno, llegó el momento de mostrar. Concerro a la temática y agradecí a él. Es más, hay algunos cuadros que están hechos con textura de espuma de poliuretano, son los que van a venir al futuro. Y lo demás está siempre dentro del concepto étnico, y no, no, o sea, es una impronta, y va a ser la de toda la vida. Así que bueno. Bueno, ¿cuántas obras más o menos se pueden ver? No las conté. No las conté. Sí, pero tenemos muchísimas, creo que son más de 30 obras. También están a la venta, así que para quien quiera venir y le guste alguna obra, tiene aquí a Federico que puede dar el precio, y si no, le puse aquí a la dirección de turismo, que somos los encargados de por ahí llevar adelante esta mediación para comprar espuma. Bueno, ¿hasta cuándo va a estar abierta la...? Dos semanas, así que es más o menos hasta el 22, 25. ¿En qué horarios? De 9 de la mañana a 18 horas, horario corrido, y fines de semana de 15 a 19.